Música Soy señor y compañero, que preocupa de su estrella, que preocupa de su estrella Soy señor y compañero, que preocupa de su estrella, a los arroyos y sierras Y a las sembras que prefiero, el amor a por lo que quieran, el mundo y el barbarito Caimán, Guasaca, Sufrero, Anariño, Pernillero Soy un mamacocito, las conchitas, como el seté, la serena un pequeñera Y a las campañas y el tierra, en el gallo y en la chatarrera Música 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 En las noches casi siempre, cuando mucha majo estaba, cuando mucha majo estaba En las noches casi siempre, un pinto de Guatapeste, muchos sones se escuchaba Cuando bailaba la gente, la polvareda se alzaba, el ritudo hermanito Caimán, Guasaca, Sufrero, Anariño, Pernillero Soy un mamacocito, las conchitas, como el seté, la serena un pequeñera Un mamacocito, las conchitas, como el seté, la serena un pequeñera Música Música Quiere bailar a Cecilia La bala de mi violín La bala de mi Quiere bailar a Cecilia La pasión no se me alivia El sentimiento es así Se agarró, se agarró, se agarría El soncelito está a mí Porque es un buen pañito Caimán, cuasacas, un muero Managuita, un perriguero Pasión, la vaca, con cintolas, con cintas Con pancete, la sirena cantenera La camalla y el que reje Caballito, chaparrera ¡Pandores! 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 ¡Gracias!